Los 5 mejores calefactores pequeños para tu hogar. He comprado el Orbegozo CR5017 calefactor cerámico para mantener mi casa caliente durante el invierno. Estoy muy contento con la compra. El calefactor es súper fácil de usar, y el termostato regulable permite ajustar la temperatura de forma precisa. Me gusta mucho que tenga un sistema de protección contra sobrecalentamiento, ya que me da tranquilidad. Además, el sistema antivuelco es una característica muy útil para evitar cualquier accidente. El calefactor es muy potente, con 1500W de potencia, por lo que calienta rápidamente el ambiente. El diseño es sencillo y discreto, y el color negro se integra perfectamente en mi decoración. En conclusión, estoy muy satisfecho con mi compra. Recientemente compré el Orbegozo FH5028 calefactor eléctrico y estoy muy contento con él. Es fácil de usar y tiene un termostato ajustable para adaptarse a mi necesidad de calor. La potencia de 2000W es suficiente para calentar mi habitación rápidamente, y la función ventilador me permite refrescar la habitación cuando hace calor. El diseño es moderno y discreto, con una capacidad de 1 litro, y un nivel de ruido de 44 dB. Estoy muy contento con mi compra, es un producto de calidad a un precio asequible. Acabo de comprar el calefactor cerámico Yadiertech y estoy muy contento con mi compra. Es un calefactor bajo consumo PTC, lo que significa que es muy eficiente en cuanto a energía. Además, calienta rápidamente y es muy silencioso, por lo que no hay ruido molesto. Estoy muy satisfecho con el diseño moderno y la calidad del producto. El calentador es perfecto para usar en mi casa o en la oficina. Estoy seguro de que me durará muchos años. En general, estoy encantado con mi compra y recomendaría este calefactor a cualquiera que esté buscando una solución eficiente para calentar su hogar. He estado buscando un calentador para mi oficina, y decidí probar el calentador Unipampa Calefactor Eléctrico. Estoy muy contento con mi decisión. El calentador es pequeño, ligero y fácil de usar. Me encanta que sea de bajo consumo y que tenga una calefacción cerámica. El calentador es muy eficiente y calienta el aire rápidamente. Me gusta que tenga un termostato ajustable para controlar la temperatura. El calentador es seguro y fácil de limpiar. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un calentador pequeño y eficiente. He comprado recientemente los calentadores bajo consumo pequeños 220V 1200W para mi oficina. Estoy muy contento con mi compra. El calefactor cerámico es pequeño, ligero y cómodo de usar. El calentamiento rápido de un segundo es increíblemente rápido, y los dos ajustes de temperatura son muy útiles. La calidad de construcción es excelente, y el diseño moderno se ve muy bien en cualquier habitación. Los ventiladores también son muy silenciosos. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un calentador pequeño y eficiente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.